Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas vamos a estar subiendo contenido acerca de AutoCAD muy muy bueno entonces para que estés atento a todo en el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de AutoCAD AutoCAD Rendering, AutoCAD 360 no sé si a ustedes lo han pasado pero quieren tener un render con alta calidad pero de pronto no tienen el tiempo para esperar 20 minutos, 60 minutos 1 hora, 2 horas, 3 horas entonces AutoCAD te permite renderizar en línea con una buena calidad entonces primero les voy a decir como pueden hacerlo es súper sencillo de hacer y luego les voy a mostrar un poco acerca de como pueden entrar a la nube porque básicamente tú estás renderizando en una nube y como salen los renders la verdad es que mi experiencia propia todos los renders los saco en línea me gusta mucho la calidad entonces voy a irme aquí a visualizar y bueno aquí sale la ventana de AutoCAD aquí es donde vamos a trabajar entonces tú puedes renderizar o así o puedes crear una cámara yo en este caso les voy a crear una cámara para que vean lo peculiar de esto para crear la cámara voy a acomodarla la voy a alejar un poco y ahora la voy a subir es más, para agregar un poco algo más voy a crear un pequeño piso es para que vean cómo sale el render la verdad es que a mí me encanta renderizarlo en línea y es recomendable ya obviamente te ahorras bastante tiempo entonces lo que voy a hacer es ponerle un poco un material aquí de piso de rapidez voy a ir aquí a materiales así de rápido para no perder tanto tiempo voy a buscar aquí piedras piedras el que yo estaba escribiendo acá vamos a poner una cerámica o un piso de madera para no demorarnos tanto no sé, vamos a ponerle no tipo de madera paneles aquí es y ya supongamos que esto es un piso o más bien para ya irnos al grano este es el piso este es el piso de la mesa entonces ya una vez haya tenido pues el piso esto no es necesario es para que vean un poco la cámara puesta enfocada voy a renderizar en línea ¿cómo lo hago? voy a irme aquí a visualizar Autodesk 360 y le voy a dar clic aquí en renderizar en la nube le voy a dar clic voy a esperar un momentico para ver qué me sale se está cargando y te abre una ventana en esta ventana tú tienes que registrar tu cuenta Autodesk esto de renderizar en línea no es pago es totalmente gratis crear una cuenta Autodesk tampoco es pago es gratis es más aquí te sale crear cuenta le das clic aquí en que soltando tengas cuenta que la creas muy sencillo de hacer y listo una vez la tengas creada te vas a registrarla acá yo por ejemplo voy a escribir mi mi cuenta la contraseña y listo van a ver que en esta parte de acá cuando he venido aceptar desea guardar el archivo como lo deje primero te dice si quieres guardar el archivo le vas a dar en aceptar si ven la parte de arriba me registró la cuenta es interesante entonces no sé qué pasó aquí bueno voy a hacer otra vez bueno ahora sí no sé qué me pasó entonces yo una vez he registrado tu cuenta y bueno actualizado el modelo te va a salir esta ventana aquí te va a preguntar con qué vista tú quieres renderizar si quieres renderizar con la vista o sea renderizar con todas las vistas si quieres renderizar con la vista actual o sea lo que yo le había comentado que era el rectángulo este que está acá o si tú quieres renderizar con la cámara no hay necesidad de irse a vistas cámaras para renderizar a partir de una cámara tú lo puedes hacer directamente de aquí entonces de una vez hayas elegido dónde quieres renderizar le vas a dar a iniciar render y listo crear trabajo de renderización en línea van a esperar un momentico esto se puede demorar dependiendo a tu internet obviamente si tu internet es malo se va a demorar bastante si tu internet es bueno no se demora mucho aquí hay como una rueda girándose entonces esto me está diciendo que se está empezando a renderizar cuando se termine de renderizar esto se va a detener va a salir el nombre tuyo y va a salir un logo acá pero no va a salir la rueda y para ver el render te vas a ir aquí a galería de renderización entonces pero yo quiero mostrarle un poco acerca de Autodesk 3D lo que van a hacer es escribir en el navegador myrendering les voy a mostrar un poco acerca de esto como tú puedes ingresar directamente le vas a dar aquí lo primero que te va a salir pegamos un momentico y bueno aquí también te pide que tú registres iniciar sesión o sea colocas tu cuenta le vas a dar click aquí y bueno empiezas a digitalizar tu cuenta correo contraseña como les dije esto debe renderizar en línea por lo menos en Autocad es gratis la cuenta también es gratis voy a escribir mi cuenta mantavira blog.es listo contraseña no se la puede decir listo ahora empieza ahora ahora tienen que esperar que se cargue y entre a su a su cuenta y listo yo aquí me encuentro en mi ventana de renderizados obviamente hay algunos que de pronto no les salga esto sino otra cosa tienes que buscar aquí donde dicen mis renderizaciones y bueno le dan click ahí y bueno ahí lo buscan y le va a salir esto estos son todos los proyectos o modelos en los cuales yo he trabajado si pueden ver la calidad de los render es súper buenísima o sea no tienes que configurar parámetros de iluminación calidad porque o sea miren la calidad es buenísima la calidad de los render es buenísima y es muy fácil de descargar también bueno aquí tengo varios de los modelos los cuales yo he trabajado obviamente abajo hay más y listo entonces ya una vez tengan todo renderizado porque bueno si ven esto aquí como con un reloj es porque se está renderizando ya una vez ustedes hayan renderizado todo van a irse acá a ver proyectos y aquí les va a salir la ventana de descargar obviamente le van a dar click ahí te pide en qué formato tú quieres descargar png jpg yo quiero descargar png y empieza a descargar lo hago ahora para no molarme mucho porque no quiero que el video se extienda entonces ya saben cómo se renderiza en línea ya vieron la calidad de los render que es buenísima y cómo se entra en lo que es Autodesk Renderings 360 y bueno amigos esto es todo por hoy espero que les haya gustado este video si les gustó suscríbanse denle like compartanlo con sus amigos y bueno nos vemos en el próximo video gracias por quedarse hasta el final y por preferirnos para su